Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de todos los días a través de nuestros canales de YouTube Sin Límite, Juan Enrique y Juan Enrique Sin Filtro. Recuerden también suscribirse, darle like y compartir este video. Acá abajo está nuestro Instagram y nuestro Telegram. Bueno mi gente, son las 12 en punto de Madrid, de España. 5 de la tarde Colombia, 6 de la tarde Venezuela, 7 de la noche Chile. Bien, hoy tenemos como invitado a una persona que develará muchas cosas, un valiente militar, soldado, capitán, fugado de ramo verde, que por cierto el día de ayer el régimen de Maduro le aplicó orden de captura, por si pisa a Venezuela, y por otro lado, orden de captura de Interpol. Bueno, vamos a darle la bienvenida y por supuesto van a participar todos ustedes. Después que le hagamos todas las preguntas y hablemos lo que tengamos que hablar. Este programa va a ser largo, así que póngase cómodo, busque su cabecito, porque se va a enterar de muchas cosas. Y vamos a hablar de eso. Vamos a darle la bienvenida y por supuesto darle participación a ustedes, la bienvenida al capitán ejército Ángelo Heredia Gervas. Buenas noches, capitán. Comenta usted. Buenas noches, Wender. Muchas gracias por la oportunidad que me brindas en tu programa. Muy buenas noches a todos, tu audiencia. Y de verdad agradecido por esta oportunidad que me brindas de poder expresar y poder decir las verdades que muchas personas no saben y deben saber. Ángelo, ¿por qué esta primera vez que hablas para los medios de comunicación sabemos que hay muchos periodistas de canales internacionales que te han solicitado una entrevista por la información que tú siempre has manejado estando preso en Ramón Verde junto con el general Raúl Isayabaduel, pero también a la vez con Leopoldo Dorpe. Y tú tienes muchos secretos, sabes muchas cosas del régimen. ¿Por qué nos otorgas esta entrevista a nosotros como primera vez a los medios de comunicaciones internacionales que te han llamado? Pero ¿por qué la aceptas conmigo en este caso? Wender, antes de responder tu pregunta, quisiera aprovechar el espacio para enviarle mi más sentido pésame a los familiares del general en jefe Raúl Isayabaduel. Quiero que sepan que desde lo más profundo de mi corazón es un sentimiento de un hombre que compartió conmigo la celda, que compartió conmigo momentos difíciles de requisas, momentos de incertidumbre. Y sé que sus hijos, su señora esposa, estuvieron como el Roble y el Samán, fuerte, apoyándolo, no solamente a él, a todos los prisioneros políticos. No hay un prisionero político que pueda decir que la familia Raúl del general en jefe Raúl Isayabaduel jamás prestó su apoyo en lo mediático, en lo económico, en lo moral, en lo personal. Pareciera que ellos tenían como misión de que todos los prisioneros políticos éramos sus hijos. Y lo digo no por ser adulante. El que me conoce sabe que no soy un hombre adulante y soy muy sincero en mis palabras. Quiero que ellos, de verdad, en este dolor que están transitando, que es inexplicable, que nadie lo puede entender, solo ellos, que tengan fortaleza, que tengan la sabiduría, que se refugien ante la oración, porque el general en jefe Raúl Isayabaduel no ha muerto. El general Raúl Isayabaduel sigue vivo, su palabra sigue viva y no morirá. Digan lo que digan, no morirá, porque pocos sabemos la verdad, pero cuando todo cambie, todos sabremos la verdad de lo que él significó, no solamente para la institución, sino para nosotros los prisioneros políticos moralmente. Ahora, para entrar a tu pregunta, Wender, decidí darte la entrevista porque, bueno, indudablemente tú me ayudaste en mi fuga, te di mi palabra y la estoy cumpliendo porque me caracterizo por cumplir lo que digo. No emito una opinión ni hago una promesa que no pueda cumplir. Te prometí que una vez estuviera en las condiciones para darte una entrevista, digan lo que digan de ti, hablen lo que hablen. Yo te iba a dar a ti la primera entrevista. Por eso lo estoy haciendo y gracias a ti por la oportunidad de tomarme en cuenta en tu canal. ¿Cómo no tomarte en cuenta, Ángelo, si tantas cosas que compartimos? Estando tú en prisión, que mucha gente no sabe que estando tú en prisión, hablábamos clandestinamente en horas específicas y tuvimos la oportunidad de compartir con el general Baduel. Pero bueno, habrán detalles que no se puedan contar, solo quedará para nosotros. Ángelo, para los que no saben, el capitán Ángelo Heredia es un capitán del ejército. Graduado en la Academia Militar de Venezuela el 5 de julio de 2007. Del arma de Ingeniería Militar y su último cargo fue el comandante del 2507 Compañía Aislada de Ingenieros ubicada en el fuerte Morototó de Coloncito, la fría Estado Táchima. Que debe de saber muchas cosas del Estado Táchima. El capitán Ángelo Heredia estuvo preso desde el 2017 hasta el momento de su fuga, hasta el 2020 creo que fue, en diciembre, que te fugaste. 2019, 25 de diciembre del 2019. 2019, perdón, 2019, el tiempo pasa volando. Recuerdo esas noches, esas madrugadas, hablando sobre tu fuga y planificando todo esto. Yo estaba temblando y ya vamos a hablar ahorita de la fuga porque, para los que no saben, vamos a hablar, les voy a dar un preámbulo de lo que vamos a hablar. Este programa va a ser largo pero muy interesante. Vamos a hablar de su fuga, de los túneles que fueron revelados, gracias a Ángelo Heredia, de los túneles secretos del régimen, el cual yo tuve el placer y el gusto de ser el primero en tenerlo en sus manos y publicarlo por las redes sociales, gracias a Ángelo y a otra gente más que no podemos nombrar. Hablaremos de los infiltrados y los sapos que están en Venezuela y en Colombia haciéndole el trabajo al régimen. Hablaremos de lo que pasó y se vivió en Ramo Verde, de lo que él vio, de lo que él habló también en varias oportunidades con Raúl Isella Barduel, también de cuando estuvo preso con Leopoldo López. Estaremos hablando de la Operación Gedeón, de nuestro hermano, de las reuniones que se dieron allí, por cierto, donde estaba Pico y estaba Sequea. Ángelo fue para esas reuniones y le dio sus cuatro vainas a muchos ahí presentes y muchos de los que están viendo este programa saben de lo que estoy hablando. También vamos a estar hablando de Brian, el que vendió a Caldera, que por cierto, hoy hablé con el padre de Caldera. Vamos a estar hablando de lo que significó Oscar Pérez para el general Baduel y también muchas cosas de lo que ustedes no saben del general Baduel, por supuesto. Entre otras cosas, vamos a hablar de una periodista de Telesur, Madeleine García. Tienen que estar atentos con ello. Entre otras cosas, de la corrupción de las casas de Uruguay, de las minas antipersonales, del cartel de los soles. Vamos a estar hablando del cubutazo. ¿Qué pasó con Guaidó y los militares? ¿Por qué los militares no se unen? De eso y mucho más también, de lo que pasó el 30 de abril y de las propuestas que le hicieron al general Baduel. Entre otras cosas, ¿por qué Baduel rescató a Chávez? También vamos a hablar de qué pasó en el 92, por qué Baduel no se sumó al golpe de Estado con Chávez y por qué luego lo rescató. Porque Baduel contó muchas cosas. Y bueno, vamos a iniciar este programa. Gracias, Ángelo, para mí es un honor y le estoy haciendo un preámbulo a la gente. El tiempo nos sobra y vale la pena este programa. Yo los invito a que lo compartan, que lo difundan, que le den like. Ángelo, entraste en el 2007, estaba el chavismo. ¿Eres de esos militares con la conciencia chavista? ¿Por qué te metes en todo esto? ¿Por qué te revelas ante el régimen? ¿De dónde viene y nació Ángelo Heredia para revelarse al régimen? ¿Y por qué no formamos parte de él? Bueno, Wender, yo quiero decir que yo nací en Caracas. Me crié en el Estado Vargas, en un barrio que se llama Llano Adentro, Tierrita de Oro, muy cerca del Caldonal. Sufrí la tragedia de Vargas en el año 1998. El 15 de diciembre de 1999 ocurre la tragedia de Vargas. Y soy damnificado en un batallón, en el batallón Pierre, batallón que comandó, por casualidad de la vida, el general Baduel en sus tiempos. Para que tú veas cómo son las cuestiones de la vida. Fui damnificado allí, en esa tragedia de Vargas. Estaba comandando el coronel Ricardo Antonio Somacal Longo. Era el comandante de esa unidad táctica del ejército. Allí tenía yo solamente 15 años de edad. Prácticamente en 1999 estaba naciendo la revolución. Era un neófito con respecto al conocimiento de doctrinas políticas. Pero tenía ese sueño de ser militar, de ser cadete, de pertenecer a la Academia Militar de Venezuela, la Casa de los Sueños Azules. Entonces, presenté en la Academia Militar, ingresé en el año 2007, en el año 2002, ingreso a la Academia Militar de Venezuela. Una vez graduado con muchos tropiezos, gradué mi bachillerato porque nos tuvimos que ir del estado Vargas a Barquisimeto, refugiados en un batallón. Al ingresar a la Academia Militar en el año 2002, estaba sucediendo todo esto del paro. El paro petrolero. Sucedió lo del 13 de abril. Ingreso en agosto a la Academia Militar de Venezuela. Y empiezo a conocer. Y empiezo a indagar. Porque siempre he sido muy curioso. Y no me he quedado solamente con lo que dicen algunas personas. En ese trayecto, en la Academia Militar de Venezuela, empiezo a ver irregularidades. Irregularidades donde prácticamente no se hacía lo que se pregonaba. Lo que se decía. Lo que los superiores querían expresar. No era lo que practicábamos. Habían inmoralidades. Había injusticia. Parece mentira. La Academia Militar de Venezuela. Estaba llena de injusticias. Entonces no era tan justa como pensábamos. Y dentro de esa inconformidad de la injusticia, continué porque amaba la carrera de arma. El hacer el ejercicio. El hacer orden cerrado. El levantarme temprano. Encantar en los trotes. Teníamos un canto que me gustaba. Escucha guerrillero y préstame atención. Tu muerte tiene un nombre fusil de un cazador. Y luego cuando llego a la Academia Militar de Venezuela. Empieza un cambio. Y empiezan a decir que ya no podemos decir escucha guerrillero. Sino que escucha Paraco y préstame atención. Y empezó esa duda. Escúchame Paraco. ¿Y por qué ya no guerrillero? Si la guerrilla le hizo mucho daño al ejército libertador en los años 60. José Vicente Rangel. Tedoro Pekov. Lubén Pekov. Douglas Bravo. Entonces empezó a cambiar cuando era cadete el segundo año y tercer año. No, ya no se puede decir escucha guerrillero. Entonces empieza a crear, empieza a ser el gusanillo de la duda. ¿Qué estaba pasando en la Academia Militar de Venezuela? ¿Qué estaba pasando en los cuarteles? ¿Qué estaba pasando con esos superiores? Que se formaron bajo ese lema cazador de destruir a la guerrilla. Y ahora estaban diciendo que no era la guerrilla. Ahora el enemigo son los Paracos. Bueno, pero no son los mismos. Antes los enemigos eran los guerrilleros y los Paracos. Todo el que era irregular porque nosotros somos una fuerza regular. Somos el ejército. Y teníamos el honor de ser el único ejército que ha destruido su propia guerrilla. Porque José Vicente Rangel. Teodoro Pekov. Douglas Bravo. Se rindieron. Porque el ejército fue inclementes. Con ellos tuvieron que rendirse. E irse a la pacificación que hizo Rafael Calderas. Entonces podemos decir que Rafael Calderas. Fue doblemente traidor a nuestro país. Por la pacificación a los guerrilleros. Y por el perdón a Chávez y a todos esos narcotraficantes. Entonces. Cuando sigue avanzando. Chávez da una orden. De permitir que los cadetes se vistieran de civil y usaran teléfono. Empezó. A quebrarse la disciplina, la obediencia y la subordinación en la institución. Ya salíamos de permiso. No con aquel uniforme azul. Que todo el mundo admiraba. Al pasar el cadete. No, ya salíamos de civil. Entonces empezó a cambiar eso. Ya empezaron a llevar a la academia militar. Para que tú sepas. Para que tú sepas. Se hizo un. Una. Una feria de la juventud. De puros comunistas. Todos los países comunistas. Y se quedaron dentro de la academia militar de Venezuela. Yo era cadete de tercer año. Y era una murmuración de toda esa generación. Porque. Para que tú sepas. El cadete. No puede escupir el patio de honor. No se puede sentar en el patio de honor. Donde redoblamos paso. Donde hacemos educación física. Y dejamos el sudor. Bueno. Chávez. Hizo esa feria de la juventud. De puros países izquierdistas. Cuba. Corea del Norte. Estaba. Fue China. Fue Rusia. Fue Turquía. Todos los países comunistas. Feria de la juventud. Yo estoy seguro. Que los militares. Que están escuchando esto. Sobre todo mi generación. Le estoy recordando. La indignación. Que sentimos. Cuando vimos. Los cubanos bailando. Salsa casino. En el patio de armas. De la academia militar. De Venezuela. Cuando veíamos. Ciudadanos. Teniendo relaciones sexuales. En los dormitorios. De la academia militar. De Venezuela. Y le dieron permiso. A todos los cadetes. Yo tuve la suerte. De que me dejaron. Como comité de recepción. Y pude ver. Pude ver. Todo lo que estaba sucediendo. Tenían relaciones. Empezaron a dormir. Dormían en el patio de armas. Fumaban en el patio de armas. Y lanzaban las colillas. De nuestro patio. Entonces. Empezó a surgir. Entre nosotros. Los. La nueva generación. Los oficiales. Un descontento. Porque a nosotros. Si no sancionaba. Pero a los ciudadanos. No. Y menos a esos extranjeros. Y se estaban quedando. En el arma mater. En la casa. De los sueños azules. Y no solamente en la Academia Militar de Venezuela. Sucedió también en la EFOFAC. Luego llegó Carlos. Carlos Alcalá Cordones. Y le colocó a la Academia Militar. Cuna de la Revolución Bolivariana. Empezó una murmuración muy fuerte. Y acuérdate que la Academia Militar. Es un santuario. Es algo sagrado. Para nosotros los oficiales. Donde no se podía hacer proselitismo político. Y el comandante de cuerpo. Se llamaba Rubio Silva. Rubio Silva. Ya retirado. Ese delincuente. Dio la orden. De que teníamos que colocar una foto de Chávez. En todos los escaparates. De la Academia Militar de Venezuela. Y empecé yo a hablar con los cadetes. En la oscuridad. Mostrando el descontento. Mi conspiración no viene desde ahora. Mi conspiración viene desde la Academia Militar de Venezuela. Y Alcalá Cordones. Cuando recibió la dirección. De la Academia Militar de Venezuela. Llegó con una camisa. Que decía la mano de 10 millones. Llevando el proselitismo político. A la Academia Militar de Venezuela. Es decir. Nos querían. Disculpa. Nos querían. Idiotizar. Voy a usar. Idiotizar. Voy a utilizar una mejor palabra. Idiotizar. Porque creo que iba a ser más elegante. Diciendo. Que iba a ser como un catecismo. Lo que iban a hacer con nosotros. Cuando llega Alcalá Cordones. Con la camisa de 10 millones. A la Academia Militar de Venezuela. Ojo. Mi propósito. Lo que no sabe. Hay que decirle. Lo que no sabe. Quién es Alcalá Cordones. Es Clíber Alcalá. Sí. Pero el que llegó a la dirección. Era el hermano. El que fue alcalde. Del estado Vargas. Carlos Alcalá Cordones. Ok. Tienes que diferenciarlo. Claro. Carlos Alcalá Cordones. El otro es Clíber Alcalá Cordones. Narcotraficante. El otro es Carlos Alcalá Cordones. Que es otro ladrón. Que anda escondido por allí. Pero es un ladrón más. Inmoral. Porque paseaba por los pasillos de la Academia. De Rajucho. El que no sabe que es Rajucho. Es cuando tú no te colocas. Se puede decir el saco. Otro le dicen casaca. Y andas. Andas con la camisa. Que va debajo de la. Del traje formal. Entonces. Era un inmoral. Y empezaba a conquistar a las cadetes. Acosarlas sexualmente. Carlos Alcalá Cordones. Los reto a que. A donde esté. Que me quiera desmentir. Y los oficiales. Que están en la Fuerza Armada. Saben que lo que estoy diciendo. Es la verdad. Verdadera. La verdad que viví. Que no me la están contando. Al pasar los años. Llegamos al quinto año. Ya yo estaba conspirando. Y murmurando. Hicieron un informe de inteligencia. De que yo me estaba reuniendo. Con los cadetes. Para hablarle más. Mal. Del 4 de febrero. Y me llama Carlos Alcalá Cordones. Llegando yo de curso. Y me dice. Debe salir el alférez. Que anda murmurando. Del 4 de febrero. Si no sale ahorita. Cuando estemos en formación. Lo voy a sacar. Lo voy a sacar. Adelante. Un paso al frente. Delante del cuerpo de cadetes. Yo le digo al alférez auxiliar. Que estaba en ese momento. Comandando. Hermano soy yo. Voy a presentármela al director. Cuando me le presento. Alcalá Cordones me pregunta. Alférez. Porque usted está murmurando. Del 4 de febrero. Yo soy del 4 de febrero. Yo le dije. Mi general. Yo hasta los momentos. No he murmurado de usted. Pero si he murmurado. De los 4 de febrero. Que son corruptos. Porque están dejando. Muy mal parada. Su revolución. Así mismo se lo dije. No te estoy inventando. Y estaba allí presente. Era coronel. Milano Mendoza. Ahorita general. Que se. Que se volteó al régimen. Milano Mendoza. Pasó toda su vida. En casa militar. Otro delincuente más. Otro delincuente más. Entonces. Empezó ese descontento. Wender. Ese descontento. Porque vimos. Los que ingresamos. En la academia. En esa generación. Decían que la academia militar. Era política. A partidista. Y. Nosotros. Los oficiales. Creemos en eso. Y de allí. Empezó ese descontento. Y. Y sé que quedó. De generación. En generación. Yo estoy seguro. Que la juventud militar. Está muy descontenta. Con esta situación. Y están pasando los años. Y ya. Esos cadetes. Que éramos antes. Ahorita somos oficiales superiores. Somos mayores. Somos tenientes coroneles. Y el tiempo va a seguir pasando. Y esa generación. De generales. Que le hizo mucho daño. A la institución. Por inyectar la política. Donde nunca debió existir. Lo van a pagar muy caro. Porque ellos son los verdaderos traidores. Fíjate que para tú presentar en la academia. Tenías que firmar un documento. De no proselitismo político. Claro. Era un requisito indispensable. Ahora no. Ahora tienes que ser del chavismo. Para ingresar. A nuestra gloriosa academia militar de Venezuela. Que algún día la vamos a volver a rescatar. Algún día vamos a quitar todos esos. Símbolos. Políticos. Y si te cuento la última. Para finalizar el porqué el descontento. A nosotros nos sentaron. A cantar el himno. De. Tú no sé si. No sé si sabes. De un grupo Miranda. El grupo Miranda. Que existía. Que existe. Que era un círculo bolivariano. Francisco de Miranda. Se llamaban ellos. Que quedaba en Caracas. Y ellos tenían un link. Ellos tenían un himno. Y nos. Nos. Nos colocaban. Nos sentaban en el patio. A recitar el himno. De ese movimiento. Un movimiento de izquierda. Cuando nosotros tenemos nuestro himno. De la academia militar. Nuestro himno del ejército. Nuestro glorioso himno nacional. Que íbamos nosotros. A estar. Cantando. Un himno. Que era comunista. De allí viene mi descontento. Wender. Y disculpa si tardé. En esta. Pregunta. Pero son verdades. Que no sabe el ciudadano. Que sucedió. O que está sucediendo. Como el régimen. Intentó poco a poco. Insertarse. Pero te puedo dar. Te puedo decir otras cosas. Chávez dio clase. En la academia militar. De Venezuela. Después Chávez agarró. Una serie de decanes. Subteniente. Cuando un edecán. Tiene que ser un oficial superior. Entonces empezó. A denigrar. El oficial superior. Y puso edecán. Oficiales subalternos. Y tú escuchabas. Oficiales subalternos. Dándole órdenes. A los oficiales superiores. Porque era una orden presidencial. Sí. Entonces. Se empezó. A distorsionar. El mismo edecán de Chávez. Lo que era Morales. Capitán Morales. Era subteniente. Nunca ha ido. Déjame decirte. Morales. Nunca ha ido. A un cuartel militar. Nunca ha comandado tropa. Y es el número uno. De su promoción. Para que tú sepas. Y toda la promoción. Está en descontento. Y ahorita. Es el jefe. De su deván. ¿Qué te parece? Un oficial. Que nunca. Y es un oficial activo. Y eso lo quisieron hacer. Con el. Con el capitán. Escalona. Un capitán. Llorón. Un capitán. Que se la pasaba. Era tocando cuatro. Arpa y maracas. Como Chávez. En los cuarteles. Además. Que voy a decir algo. Que hizo Escalona. Le mintió al mismo Chávez. Una vez. Te cuento. Había un alo presidente. Y Chávez. Estaba en el patio de armas. De la academia. Y le pregunta. A ese mismo. Escalona. Era subbrigadier. Y estaba de guardia. De clase inspección. Para que tú sepas. Y para que tu audiencia. Siepa. El clase inspección. Es el que tiene. El control del menú. De qué menú. Se está cocinando. Estar pendiente. De que las luces. Se enciendan. De la operatividad. De la academia militar. Para resumir. Chávez le pregunta. Subbrigadier. ¿Cuál es el menú. El día de hoy? Y Escalona le contesta. Arroz. Ensalada. Pollo. Y sopa. Y todos los cadetes. Estamos escondidos. En los dormitorios. Con un pan. Con jamón. Y queso. ¿Qué te parece? Entonces. Esa es la clase de can. Que tiene. Unos mentirosos. Que le mienten. Y que a su líder. Que le mienten a su líder. Yo era alférez. En ese momento. Y me sentía indignado. Que un subalterno mío. Mintiera. Al que supuestamente. Era comandante en jefe. Diciendo que habíamos. Almorzado. Y teníamos. Era un pan. Con jamón y queso. Y el premio de él. Fue. Edecán de Chávez. Ese es Escalona. Un mentiroso. Inmoral. Un llorón. De la academia militar. De Venezuela. Entonces. Mi descontento. Empezó aumentando. Siendo teniente. En el caso de Escalona. Y siendo capitán. En el caso de Morales. Terminaban mandando. A los generales. Bueno. Déjame decirte. ¿Cómo me ordena? Para que tú veas. Te voy a dar un ejemplo. Venía Chávez. O Maduro. En este momento. Son anécdotas. Que me cuentan. Mira Escalona. Llámate al general tal. Y dile. Que. Que. Es un inecto. Y Escalona. Lo llama. Y le dice. Señor general. Buenas tardes. De parte del señor presidente. Usted es un inecto. Y no le gustó. El trabajo que usted hizo. Usted es un estúpido. Y los generales. Como Gafo. Le dicen. Ay. Gracias Escalona. Muchas gracias por tu mensaje. Que generales. Tan. Tan arrastrados. Los tenemos. Ángelo. Si eso pasa. La pregunta. Del millón. Para entrar ya con el. Todos los temas que tenemos hoy por hablar. ¿Por qué se dejan humillar. Los militares de esa manera. Y nadie. No se revuelve. No se. No hay un revoltillo ahí. O sea. No se revelan. ¿Por qué todo? Te voy a explicar. Sabemos que la superioridad. Y los generales. Y los coroneles. Están enchufados. Pero. Del rango medio. Capitanes. Tenientes. Mayores. ¿Qué pasa? Que no se revelan. Mira. Yo te. Yo te puedo asegurar. Wender. Que hoy en los. En los cuarteles. Hay una murmuración muy grande. En todos los grados. Pero eso lo tenemos escuchando años. Sí. Pero te voy a decir. ¿Qué pasa? Después del 2002. Y que vuelve. El muerto Chávez. El régimen. Tomó su precaución. Para que no volviera a existir. Una situación como esa. Creó. La dirección general de contrainteligencia militar. Y colocó una oficina en cada cuartel. Ese agente del DGCIN. Supervisa al comandante de unidad. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿A qué hora sale? ¿A qué hora no sale? ¿Qué hacen los capitanes comandantes de compañía? O los tenientes de comandantes de compañía? ¿Qué hacen los comandantes pelotón? ¿Qué hacen los soldados? Ellos pasan un reporte diario. Diario. El comandante. Perdón. Tienen marcado. Sí, el comandante llegó a las 2 de las mañanas. El comandante hizo trote con la tropa. Habló sobre la revolución. Ellos envían un informe por región diario de lo que hacen en las unidades. Entonces dime tú. ¿Cómo un capitán se reúne con otro capitán? ¿O con tres capitanes? Si hay un DGCIN que está viendo que cuando se reúnen y están durando 3 horas allí. Y, epa, habla con el segundo comandante. Mire, el capitán tal se está reuniendo con los capitanes todos los días debajo de la mata. Entonces viene el segundo comandante, llama a los oficiales. Mire, ustedes se están reuniendo mucho. ¿Por qué se están reuniendo tanto? Eso es lo que sucede. Entonces, entonces tú te quieres para lograr una alianza. Es muy difícil ahorita, pero no imposible, porque ya aprendimos a cómo trabajar contra el régimen. Mira. Ayer salió una orden de aprehensión internacional sobre mí y un periodista que no conozco, ni tengo vínculos con él. Sí, él fue el que empezó la investigación contra Alex Sáenz. Sí, pero esa orden de aprehensión. Justamente le metieron la orden de aprehensión a los dos del mismo día en el mismo documento. Sí, pero te voy a decir este detalle. La orden de aprehensión. Eso es algo que lo hicieron silencioso. Están tan infiltrados que nos mandaron la orden de aprehensión. Están infiltrados. Están infiltrados que están saliendo agentes del Dijecín con cara y nombre a los operadores. Señores, estamos dentro de Venezuela. Para que ustedes sepan, todos tus audiencias, tu audiencia, quiero que lo sepa, estamos dentro de Venezuela. Sabemos su ubicación, sabemos los agentes, tenemos el dominio de información y no me importa que saquen una orden de aprehensión internacional sobre mí, porque no soy narcotraficante, porque no soy un ladrón. Estoy luchando por mis valores, mi principio, por mi país, por mi familia, por mis amigos, por los que estamos en el exilio, por los que estamos indignados de tanta violación de los derechos humanos, por mis hermanos, los prisioneros políticos, por mis hermanos que están en las mazmorras. Por eso estamos luchando. Justamente, Angelo, estoy poniendo, nuestro equipo está poniendo en pantalla la orden de captura, que fue la orden de captura y la presión de Interpol, que fue ejecutada el día de ayer, dada el día de ayer justamente antes de esta entrevista, y justamente antes de la extradición de Alessá. Algo sabía el régimen. Aquí está la orden de captura en tu contra, emitida desde ayer, y la orden de Interpol. Te voy a explicar algo de eso. Está la misma, o en la misma orden de captura y de Interpol, está la misma de Roberto Deniz, que fue quien empezó la investigación de Alessá. La apertura de ocasión del expediente de un gran saludo, relucionario y acero de su conocimiento, que en este tribunal, por decisión de esta misma fecha, ordenó la inclusión de los ciudadanos Roberto Deniz Machín, titular de la célula tal, y al ciudadano Ángelo Julio Heredia Gervasio, titular de la célula tal. Están siendo, bueno, tienen orden de captura desde el día de ayer por instigación al odio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están las dos órdenes de captura, la tuya y la de Roberto Deniz, el periodista que empezó la denuncia con el tema de Alex Sá. Te explico, te explico, perdón, te explico. Fíjate, yo tenía una orden por un tribunal militar. Internacionalmente, Interpol hace caso omiso a los delitos militares de un país. Ellos, para poder captar la atención y poder activar la alerta roja contra mi persona, tuvieron que inventarme un delito civil. Para poder decirle a Interpol, queremos a este ciudadano por este delito civil, porque mi delito eran delitos militares, es decir, Interpol, si tú le pasas, mira, intigación a la rebelión, no le va a prestar atención a eso. Pero si hay un delito civil que está estipulado en el país y el Ministerio Público hace solicitud a Interpol para la captura, allí si le prestan atención. Entonces tuvieron que acudir a la instigación, a la rebelión. Bueno, sí estoy instigando, porque ustedes lo que tienen es una guarida de delincuentes como Alex Saab, como la enfermera, como... No estás instigando, no estás instigando, estás conspirando como yo. Yo soy un conspirador a diario. Yo no, yo no, mira, yo no me escapé de la cárcel para correrle al régimen. Yo voy frontal contra ellos, porque los quiero ver presos, los quiero ver presos. Mucha gente dice, ¿por qué alguien lo está hablando y dice que está la gente allá adentro, que estamos trabajando? Vea lo que pasó con Oscar Pegre. ¿Por qué están alertando al régimen? No digan nada, quédense callados. ¿Por qué? Y cuando nadie dice nada, entonces la GCC se espera. ¿Tú crees que realmente se está haciendo algo para salir del régimen? Vean los resultados. Vean los resultados. Mira. Ojo, esto no son cosas que estoy haciendo yo. Claro. Yo no soy el que estoy adentro. Yo estoy afuera. Cuando tú ves que salen las caras de digecín, de agentes reales, tú dices, tenemos gente adentro. Se está haciendo algo. Cuando tú ves que estraditan a la ESA, se está haciendo algo. Cuando tú ves que estraditan a la enfermera del muerto, se está haciendo algo. Cuando tú ves que sacan toda la información de inteligencia naval, se está haciendo algo. Ahorita el régimen está desconfiando de todos ellos. Hay una desconfianza muy grande entre los organismos de seguridad. Ángelo, ¿tú crees que salgamos del régimen de Nicolás Maduro sí o no? Sí, es lento el proceso. Te voy a decir por qué es lento. Porque hemos aprendido. Se han se han quitado muchas caretas. Se han quitado muchas caretas políticos y militares. Estamos en una reconstrucción. De nuevos liderazgos, de nuevos grupos. Ahora sabemos quién es quién. Mira, cuando yo llegué aquí al exilio, Wender, no sabía, no conocía. Nosotros allí en la cárcel pensábamos que había un ejército en el exilio. Todos los prisioneros políticos pensábamos eso. Teníamos una fe muy grande en el exilio. Y cuando yo llegué y empecé a ver uno, otro, otro, chismes, mentiras, negocios. Yo llamé a la cárcel de una vez. Le dije, señores, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? No hay nada. Hay una operación. Hay una operación. Ellos está infiltrada. Yo no me voy a meter en eso. No hay nada, señores. Hay que empezar a construir. No hay nada. Y ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso para ir por paso. Señores, nuestros oyentes, estamos en vivo. Son las 12.40 minutos hora Madrid. Son las 5.40 minutos hora en Colombia. Estamos en vivo y directo con el capitán ejército de Ángelo Heredia. Preso político hasta el día que se fugó el 23 de diciembre que yo creo que fue ya en el 2019. 25 de diciembre. 25. Yo recuerdo. Ya vamos a hablar. Ese fue mi regalo. Ese fue mi regalo de niño Jesús. Así es. Ya vamos a hablar de eso porque los que se están apenas llegando, vamos a hablar de la fuga de Ángelo, vamos a hablar de los túneles, de la revelación de los túneles secretos del chavismo que tuve yo en mis manos gracias a Ángelo y a otra gente que nos podemos nombrar por supuesto. Pero esa voz que ustedes escuchan en ese túnel, ese, al principio yo distorsioné la voz para proteger la identidad de Ángelo en ese entonces porque estaba preso. yo tuve que distorsionar, editar el video y distorsionar la voz porque en el video donde Ángelo hace el recorrido por el túnel, Ángelo habla en el video y me dice esto es esto, esto es esto, esto es esto y ustedes vieron ahí la cama de Maduro, las libros, donde dormía, donde hacía pupú, donde, bueno, todo. Ese video de los túneles que yo revelé me lo pasó Ángelo y quien narra el recorrido del túnel es Ángelo. Ya vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de Ramo Verde de lo que se vio y se vivió allí y de lo que hacía y decía también hablaba Ángelo Heredia con el general Raúl y se llamaba Duel de cual tuvimos el gusto de compartir algunas cositas por allí. Igual vamos a hablar de lo que vio y vivió Ángelo Heredia ese que está en pantalla con Leopoldo López ese farsante y hoy le vamos a quitar también parte de la careta. Vamos a hablar de la operación Gedeon porque Ángelo estuvo allí también y fue a alguna reunión donde estuvo el capital sequea donde tuvo pico y pasaron cosas que usted hoy se va a enterar. También vamos a hablar del sapo Brian que vendió por cierto Caldera que está por acá en vivo por cierto está en vivo aquí el equipo de Caldera ahorita lo puse en pantalla estaba en vivo aquí con nosotros no voy a decir la persona que está acá pero está con el nombre del Caldera y el uniforme de Caldera sabemos quién es parte del equipo de ese heroico Caldera de la operación Aurora entre otras cosas agarre palco y vamos a develar la cara de algunos sapos por ahí y del supuesto Pantera ese que se lo tira de guapo cayendo en la golpe a los demás hoy te quitamos la careta no te preocupes Angelo vamos a hablar para ir por parte no se preocupen amigos alguna gente me dice el internet está malo nuestro internet está perfecto hay fibra óptica yo estoy chequeando por acá por el monitor y no se ha pegado debe ser su internet alguna persona de acuerdo al país o al equipo que tenga lo que le recomiendo es ver este video este programa completo porque vamos a decir muchas cosas y primera vez que habla el capitán yo le diría para los medios de comunicación más allá de todas las invitaciones que le han hecho muchos canales internacionales por lo que tiene en su mano el capitán Ángelo Heredia y lo que podemos decir habrá cosas que quedarán en el aire por razones de seguridad no poner en riesgo cosas ni tampoco la vida ni la libertad de algunos Angelo la fuga Angelo Heredia se fuga el 25 de diciembre del 2019 de Ramover unos rumoran que salió vestido de mujer otros dicen que salió vestido que salió en un camión de la basura otros dicen que por cierto voy a compartir parte del video que ya lo podemos poner alguna gente me puso en Instagram ¿por qué pones eso Wender? bueno pues teníamos ese video no lo podíamos poner en aquel momento y después que Ángelo ya estaba en seguridad ya estaba en sitio seguro lo pudimos publicar ¿para qué? para que vean cómo de vulnerable está el régimen que Ángelo les pasó por el frente y Ángelo no se fue al otro país sino después de otro de un tiempito de unos días Ángelo estuvo cerquita de ellos siempre allá y muchos se preguntan ¿cómo Ángelo grabó? ahí vemos imágenes de voy a poner el audio por cierto de parte del recorrido cuando Ángelo le estaba pasando por el frente a los guardias militares estaba grabando ese que ven allí grabando es el mismo Ángelo vamos a ver su cara ahorita y donde se devela este yo fui participé de la cuba de Ángelo estuvimos planeando muchas cosas y tuvimos que hacer algunos detalles ahí está la cara de Ángelo parecía Alberto la barba como un loco te parecía a Juan Alberto y Barreto ahí con un sombrero de paja cuando Ángelo me dice a mí bueno ya estoy preparado así que te digo qué día es te dije Ángelo no me digas exactamente el día sino ya cuando se vaya a dar el momento de la fuga cuál es mi sorpresa que había unas coordenadas que dar y Ángelo me dice ya estoy listo cuando ya tuvo el teléfono en sus manos Ángelo cómo planeaste por qué planeaste y por qué confiaste en mí en tu fuga bueno Wender por qué confiar en ti eso está de más recuerda que ya tiempo atrás yo te había dado la información de los túneles donde te pedí el favor de que distorsionara la voz y que cambiara la coordenada porque esos túneles no lo hace todo el mundo son oficiales clasificados donde tienes que firmar una caución porque no puede haber fuga de información el régimen y uno de lo que ha culminado túneles obras soterradas se llaman en Venezuela soy yo de los pocos oficiales subalternos que no se robó el cemento que no se robó la cabilla que no se robó los recursos porque saben que es así los generales hicieron grandes negocios con la cementera se robaron toneladas de camiones de cemento de cabillas por eso es que la mayoría de los túneles no están culminados eso es otro temita pero después que yo te había dado esa información de los túneles y no me fueron a buscar o sea que hiciste muy bien el trabajo te habías ganado mi confianza acuérdate que hay un amigo en común que nos presentó una madrugada me dio el número tuyo dio mi número yo te llamé yo no te conocía y duramos rato hablando que me hablaste de tu familia nos conocimos a plenitud sentía esa confianza porque habían hecho muy bien el trabajo de los túneles el régimen nunca pensó que yo tenía eso guardado en mis archivos yo no pensaba que me iba a fugar por eso lo hice que lo sacaran antes de tiempo porque si no hubiese esperado y lo hubiese sacado yo mismo y cuando me fugué cuando me fugué confié en ti y te dije Wender me voy a fugar ¿será que tú me puedes ayudar para conseguir un teléfono? tú me dijiste que sí te dije en los que esté afuera tú te vas a enterar por las redes sociales y yo voy a pedir un número voy a tener tu número guardado y te voy a escribir para que me des la coordenada yo me fugo por la puerta principal de ramo verde Wender para para la gente si ese túnel ese túnel explico ese túnel bueno estábamos empezando un tema pero déjame explicar el túnel ese túnel está en Barquisimeto estado Lara es un túnel de 157 metros lineales tiene 5 gavetas tiene 8 metros de profundidad y es una doctrina cubana para una operación de resistencia en la guerra en la guerra de resistencia pero los generales le tienen miedo entrar a los túneles ese es uno de los mejores túneles que existe además fue un túnel modelo en la exposición del ejército porque fue hecho por por soldados venezolanos y por un oficial venezolano supervisado por cubanos para la entrega del túnel fue un cubano el coronel Álvarez la doctora Tamara Azujuyo le pasé todo el material y la foto del coronel ella lo colocó por el twitter y era un coronel que iba a supervisar si el trabajo estaba bien o estaba mal ahora digo yo nosotros los venezolanos con un sistema de metro ejemplar en latinoamérica estamos buscando a cubanos para que nos enseñen a hacer túneles que te parece eso Wender o sea estos generales este presidente estos traidores buscaron cubanos para que nos enseñaran a hacer túneles cuando tenemos una red de metro de Caracas que era la mejor de latinoamérica para el entonces sin embargo nosotros trabajamos y me siento orgulloso de que no estoy en la lista de los corruptos porque yo una vez que esto cambie soy el primero que voy a decir que hay que investigar a todos los generales que estuvieron encargados de las obras soterradas barrios contreras grisantizaes todos los generales mata figueroa era ministro de la defensa en ese entonces todos hay que hacerle control a la orilla y deben dar explicaciones de la cantidad de cemento y cabillas que se despachó y no fueron utilizadas para culminar las obras soterradas generales ladrones se los digo y se los voy a decir no se preocupen no pienses que se los voy a decir en el exilio se los voy a decir de frente porque el que me conoce sabe que en la cárcel no tuve miedo siempre fui frontal siempre estuve defendiendo los derechos de nosotros los privados la libertad y los derechos de los ciudadanos venezolanos no te escucho Wender disculpa no te escuché bueno ya hablamos de tu no te escuché volviendo al tema Angelo de tu fuga ¿cómo pasó eso? ya vamos a ver si tenemos alguna ¿me escuchas ahora? ahora si te escucho si ahora si te escucho Wender Wender ¿me escuchas? ¿me escuchas? se había cortado se había cortado la transmisión vamos a tratar de nuevamente hacer contacto con el capitán ejército Angelo Heredia se cortó la transmisión pero ya vamos a retomar ya por supuesto lo que es la conexión con el capitán Angelo Heredia vamos a tomar la conexión ya estamos en vivo otra vez con el capitán Angelo eso pasa en los programas en vivo esto pasa en los programas en vivo pero ya nuestro equipo resolvió ya gracias Angelo Angelo el tema de la fuga ¿cómo sales tú? para después entrar a hablar de todo de los afro infiltrados Baduel vamos a hablar de todo eso de tu opinión de Guaidó el cucutazo todo eso no le pare bola al tiempo que tiempo tenemos planifica la fuga cuéntanos ¿cómo sales? ¿es verdad que saliste vestido en mujer? ¿vestido en basura? ¿cómo saliste de eso? no Wender acuérdate que nosotros los militares venezolanos estamos entrenados para las operaciones de evasión y escape eso lo vemos desde que somos cadetes en el curso de cazadores y lo vamos lo vamos perfeccionando a medida que vamos realizando cursos en nuestro proceso de formación militar yo desde que entré en la prisión siempre he visto la posibilidad de escaparme en varias oportunidades lo plantee pero mucha gente no compartía mi opinión porque era riesgo por la familia los prisioneros políticos piensan mucho en sus familiares y muchas cosas no se hacen por la familia yo no es que no quiera mi familia sino que yo decía que hacía más afuera que adentro y efectivamente es así yo decía que tenía que sacrificarme porque cuando tú juras ante la bandera entregar la vida si fuese necesario eso no puede ser una simple palabra eso tiene que ser hecho y yo lo he demostrado con hechos una vez que el 22 de diciembre del año 2019 se realiza la operación Aurora en mi entra esa corazonada de que si esos muchachos están dando la vida si esos muchachos ahorita están en selva nosotros no podemos estar aquí tranquilos decía yo entonces venía el director se llamaba Carlos Hernández el director y así compraba yacas bueno todos los prisioneros tienen que venir a comprar a yacas a comer a yacas perdón y yo no fui yo no fui a comer a yacas ese día y él luego fue a reclamarme imagínate 500 prisioneros estaba pendiente si yo fui a comer a yaca o no imagínate lo vigilado que me tenía y yo le dije mire director para mí es una falta de respeto consumir una yaca cuando ni mi familia tiene para hacer una yaca cuando muchos venezolanos no tienen para comer una yaca usted le está faltando el respeto a la nación y usted es un coronel usted como coronel de ese supuesto él se molestó conmigo me dijo que no le faltara el respeto y le dije usted me está faltando el respeto a mí cuando dice que todo está bien y cuando el país está mal cuando sucede eso de los muchachos de Aurora entre en mí esa esa suspicacia de que había que salir ya yo tenía tiempo vigilando cómo se comportaban los funcionarios los tropas profesionales y los oficiales en el servicio y los días 24 y 25 ellos estaban muy relajados permitían que compartiéramos con los familiares que pasáramos de un lugar al otro del ala B al ala A y yo me concentré a ver cuál era el momento vulnerable el momento vulnerable era a las 5 de la tarde cuando llegaba la comida de los prisioneros porque abrían la puerta y se descuidaban el 24 tuve la oportunidad de escaparme porque ellos sacaron a los prisioneros a recoger la basura y abrieron las puertas si yo quería me iba corriendo y era de noche me iba corriendo y me iba por el barrio y se le iba a hacer muy difícil pero iba a alertar más a la gente y esperé a mi padre para entregarle todas mis cosas ellos se llevaron a mi padre mi padre dijo todo lo que yo le dije por supuesto yo le dije a mi papá puras mentiras porque sabía que mi padre no iba a resistir el hostigamiento que ellos le iban a hacer yo le dije papá cuando yo me escape yo me voy a ir para la guaira me voy para la casa de la mejor amiga de mi mamá y allá lo voy a esperar a todos ustedes eso era mentira yo estaba en otro sitio y el día de la fuga mi papá después que me va a visitar mi papá se va a las 2 de la tarde con el carro mío se va a las 2 de la tarde y yo le dije papá espera que yo te avise que me escapé cuando escuchas que me escapé es porque es verdad y como te vas a escapar hijo no te preocupes yo me puse de espalda la cámara porque donde yo estaba había muchas cámaras y me podían leer los labios y mi papá se fue tranquilo yo me cambié de ropa me fui a la entrada principal estaban las puertas abiertas porque estaban pasando los familiares y en ese momento estaba saliendo un familiar y yo recogí una bolsa de basura y hice como que iba a botar la basura al lado de la señora porque tenía una ropa civil como todos y todos los custodios estaban concentrados en el lobby del penal el que conoce ramo verde sabe que hay un lobby en la entrada y estaban todos allí reunidos hablando y yo pasé como que iba a botar la basura con una basura en la mano al lado de la señora pagaron mosca entonces yo me fui al lado de la señora la señora pasa y el soldado que está en la segunda puerta entra a la casilla para entregarle su cédula yo boto la basura y entra el soldado con la comida del penal en un carrito de esos de mercado y lo estaciona donde está la entrega de cédula y yo le digo al soldado mira soldado y van a meter la comida ahorita lo digo para meterla pues para ayudarte no no vamos a esperar que salga los familiares voy a buscar el otro carrito ok porque eran dos carritos cuando fue a buscar el otro no le colocó candado a la puerta yo hice como que iba de nuevo a entrar el penal di la media vuelta y me fui caminando corriendo corriendo pero sigiloso claro y me fui por el barrio te lo juro Wender yo pensé que se habían dado cuenta porque hubo una persona que no puedo decir que me vio cuando yo hice eso hubo un prisionero político que vio eso yo dije no seguramente ese prisionero político va a decir que yo me fugué y yo escuchaba los traqui traqui yo escuchaba los traqui traqui pensaba que me estaban disparando pero fíjate que todo fue tan mágico yo tenía tres probabilidades yo hice tres probabilidades o salgo y todo el mundo se da de cuenta se da cuenta de la situación o salgo y se dan cuenta de la situación o salgo y nadie se da cuenta bueno ocurrió la que yo menos pensaba que yo saliera y nadie se enteró empezó el murmullo porque hubo una persona que me vio empezó a hablar en el submundo Heredia se escapó Heredia se escapó eso lo supe yo después porque en el momento yo no sabía nada yo pensaba que se habían se habían enterado que yo me fui cuando yo salto la cerca me rompí la mano porque había una un alambre de puya de esas que tienen puya los alambres y cuando se me rompe la mano yo me quito la chaqueta me queda una chemise y empiezo a caminar rápido por el caserío camino por el caserío hubo alguien que me escondió en una casa en una casa en el barrio yo le agradezco no voy a decir el nombre pero quiero enviar el agradecimiento a esas personas que me escondieron por tener la sensibilidad humana por creer en mí y por darme la oportunidad de custodiarme en el barrio y yo vi cuando fueron a Ramo Verde como allanaron el barrio me estaban buscando y yo lo estaba viendo a todos ellos esa familia tuvo fortaleza y me escondió hasta el día siguiente en el día siguiente en el día siguiente salí salí del barrio allí fue donde yo me comuniqué contigo y te dije Wender necesito que digas que yo estoy fuera de Venezuela tú lo hiciste de manera exitosa te lo agradezco mucho Wender porque estoy vivo si se puede decir gracias a ti también me acuerdo que yo dije el capitán tengo información de que el capitán Ángel Abrega se fugó y está en tal sitio claro lo dije al inverso de tu destino de tu dirección yo dije que estaba al revés yo duré dos meses dentro de Venezuela yo pasé por los barrios del 23 de enero estuve en Katia estuve en Caricuado y después me llevaron a Petare y de allí hice mi movimiento dos meses después para la frontera salí por la zona de Maicao y eso que tú ves allí aunque tú no lo creas es un contrabando de gasolina esos 30 camiones hubo montado en el contrabando de gasolina en el camión sí eso que tú ves allí son 30 camiones de una cooperativa ellos se estacionan en lo que se llama Bomba Caribe en Maracaibo allí lo controla la Guardia Nacional vi todo ese movimiento y me sentí indignado tú sabes por qué me sentí indignado porque a nosotros los militares nos mandan a patrullar de noche supuestamente para capturar contrabando de gasolina y eso ya está cuadrado con la Guardia Nacional de Venezuela allí tú ves el guardia con todas esas hojas supervisando cada camión que pasa por todas las alcabalas de la Guardia Nacional yo pasé por la Tigra esa esa alcabala que tú ves allí es la alcabala de la Tigra y luego pasé por Río Limón hasta que llegué a Maicao en un contrabando de gasolina todos esos camiones llevan pimpina de gasolina dentro de sus camiones esa es la corrupción que hay en Venezuela ¿y qué le dijiste tú a esa gente para montarte en ese camión o te montaste en el condito no te voy a explicar tú sabes por qué yo tengo sombrero porque los guajiros se montan allí para ir a Maicao a trabajar esos son los fines de semana y yo me monté como que yo iba a trabajar a Maicao con los guajiros ellos no supervisan nada los guardias nacionales ellos no piden cédula porque en la guajira en la alta guajira eso es normal pasar a Maicao porque es una frontera en común y ellos trabajan en Maicao y vuelven al territorio entonces la guardia nacional lo que pide es su vacuna y deja que todos esos camiones pasen a lo largo por eso nunca me detectaron y por eso me puse un sombrero guajiro y yo estaba vestido de guajiro con la barba con la barba ellos nunca me pidieron nada y los grabé además yo le dije a la persona que iba conmigo que era una guajira le dije yo puedo grabar pero graba todo lo que tú quieras no tienes problema ese guardia nacional que está allí está supervisando los 30 camiones de una cooperativa de contrabando de gasolina y mira las guajiras ahí mira las guajiras al lado de ella al lado de ella el que está allí recibiendo su vacuna y su vacuna exactamente él recibe la vacuna que le toca y al que le va pagando él le entrega fíjate que él le entrega él le entrega su guía pues una vez que ella paga ellos se paran ahí es una parada obligatoria que hacen porque van a recibir el dinero de cada camión una vez que reciben el dinero de cada camión cada camión recibe su hoja y continúa la ruta hasta Maicao y allí llega la gasolina de nuestra nación bueno ya eso ya eso sabemos el desastre ahora Ángelo ahora el caso que se dio para el momento de tu fuga esa situación fue fortuita porque tú tenías planeado otra cosa que era lo que me había dicho más o menos a mí porque tú me habías dado una fecha a mí estipulada pero no era esa a mí me sorprendió esa porque tú viste aprovechaste el momento y te fuiste pero tú habías planeado otra cosa lo que pasa es que en ese momento se te presentó y yo dijiste nada ahorita vuelvo era el momento porque había mucho tenías como dos meses diciéndome Wender pendiente estoy planificando mi fuga tal tal unos detalles por aquí voy a necesitar esto y tal sí porque fíjate porque yo te aviso a ti Wender porque como te dije yo tenía la peor hipótesis que me lograran capturar y me pudiera matar y si eso sucedía yo necesitaba que alguien que manipulara las redes sociales lo denunciara este gracias a Dios no sucedió y me da risa me da risa las personas que quieren poner en duda mi fuga porque les voy a decir algo en la cárcel no hay nada oculto si yo hubiese salido pagándole algún funcionario o fuese una operación en complicidad con el régimen ten por seguro que los primeros que van a denunciar son los prisioneros políticos y los prisioneros políticos saben de mi carácter de mi convicción de mi fortaleza y que lo hice a riesgo de mi propia seguridad y bienestar no solamente la mía la de mi familia entonces todos aquellos que lo ponen en duda los invito a que hablen con los prisioneros políticos los invito a que averigüen bien antes de metir un juicio eso es lo que nos está dañando que la gente habla por hablar sin averiguar sin saber y le siguen el juego al régimen de crear dudas entre nosotros mismos y eso sucede en ramo verde en unos minutos voy a decir los nombres de la red de inteligencia que existen en ramo verde si cualquier cosa llegamos a tener problemas con la señal no se despegue porque estaremos retomando la señal porque sé que hay algunas fallas técnicas de repente no se despegue estamos notando que unas pequeñas fallas técnicas me imagino que deben de estar esta gente el régimen o sus latras deben estar saboteándonos la señal pues como usted no tiene idea porque estoy viendo que nuestro equipo está revisando la señal ¿verdad? ajá volvimos a la señal si nos dicen que sí me imagino que deben de estar saboteándonos nos están se andan como locos esta es la gente será porque será porque el programa es muy largo Wender será que tenemos que parar digo yo que dice tu audiencia mira yo he hecho el programa de tres horas con Francesco ¿ustedes saben quién habla? Francesco tres horas con Timah esta es la ratita esta del régimen y los laboratorios de surda conducta que manejan todas estas redes sociales para hacer campaña a Alexa para sabotear las redes me ha pasado a mí me ha pasado a Norbella pues nosotros sabemos saludos a ¿cómo se llama? a Carvajalino y a Luis Huga que se encargan de sabotear las señales nosotros con los spam para sabotear porque sabemos que bueno le acaban de tumbar le acaban de tumbar la página a lechuguinos están heridos porque el team ajá hdp tumbó la página de pingüinos debe estar la página de lechuguinos nos ha tirado a ti te tiró a ti en orden de captura y tiró la mía hace un mes lechuguinos la rata esa te pusieron la orden de captura contra Angel Veredia pero bueno ahora vamos a entrar en lo picante ya hablamos del túnel un poco de esto no sé si entramos por Leopoldo López lo que tú viviste es con Leopoldo López lo que tú viste y escuchaste estando preso con Leopoldo López o hablamos primero de lo que te contaba y te decía y de lo que hablábamos en secreto pero en esta parte tú con el general Veredia porque muchos de los estudiantes no saben que nosotros triangulábamos una llamada a tal hora específica por razones de seguridad donde el general Veredia pues daba algunos detallitos y el intermediario era Angelo Heredia y hablábamos yo te quiero decir yo te quiero quiero este es un tema que no es porque estemos o sea Leopoldo López es difícil mira me cuesta emitir una opinión pero es mi responsabilidad decir la verdad Leopoldo López tenía tres celdas para él solo esa es la verdad de Ramo Verde él tenía un gimnasio que lo dotó él mismo su partido lo dotó donde él tenía entrada libre o sea cuando lo llevaban a él solo con su gente y los prisioneros políticos y todos los prisioneros teníamos que pagar vacunas para entrar al gimnasio para que tú sepas era un negocio era como si fuese un gimnasio de la calle privado pero él no pagaba porque él dotó el penal el dotó el gimnasio mejor dicho Leopoldo López tenía tres celdas para él solo tres celdas tenía su biblioteca tenía su celda de recreación y para atender a su familia a sus hijos mientras que los prisioneros tienen que hacer cola para tener su visita conyugal el que hablaba con Leopoldo López lo metían en un tigrito entonces por eso es que nos indigna que este señor ahora quiera negociar con un régimen que nos torturó en la cárcel mira una vez voy a contarte esta anécdota la esposa de Leopoldo López Lilian Tintori llevó a todos los militantes de voluntad popular al barrio de Ramo Verde y nosotros los prisioneros políticos nos arriesgamos de sacar una franela anaranjada para que observaran que nosotros apoyábamos esa situación y fueron los del digecín y destruyeron las celdas y las comidas porque nosotros estábamos apoyando a Leopoldo López una vez Leopoldo López también sacó un video llamando a la fuerza armada a la calle y fue el digecín a romper todas las pertenencias que teníamos nosotros en la cárcel y nos decían eso es culpa de Leopoldo López es decir si nosotros los prisioneros políticos resistimos esas torturas del régimen apoyando a Leopoldo López ahora no va a venir a pagar que está negociando con unos narcotraficantes que nos torturaban nos desnudaban nos pegaban eh torturaban a nuestros familiares en las requisas ¿cómo él va a decir eso? que va a negociar con un régimen que hasta los momentos está torturando a nuestros prisioneros políticos y han matado al general en jefe Raúl Isaías Baduel pero quiero decirte otra cosa quiero decirte otra cosa mi general Raúl Isaías Baduel no comulgaba con Leopoldo López y ahora Leopoldo López lo quiere utilizar el partido de él quiere utilizar la muerte de mi general Raúl Isaías Baduel para hacer propaganda y proselitismo político Baduel no lo hagas Baduel Baduel es no es propaganda política Leopoldo López Leopoldo López te habla el capitán Ángelo Heredia y tengo moral para decirte esto nuestros muertos nuestros prisioneros políticos no son propaganda política ni tuya y de ningún partido político te lo hablo y te lo expreso con la moral que tengo para decirlo pero el primero que está haciendo negocios y que siempre ha hecho negocios con el nombre de su papá con la prisión de su papá de su hermano por voluntad popular es Raúl Emilio Baduel el más beneficiado entre otros del negocio de la franquicia Baduel es su propio hijo Raúl Emilio mira yo te voy a decir algo Wender yo te voy a decir algo que le quitó las cuentas del banco le sacó la plata cuando su papá cayó preso que Wender que manteló su casa cuando el papá cayó preso lo primero que hizo Raúl Emilio fue ir a sacar los cortones de su papá de mantener la casa yo no puedo discúlpame tú eres mi amigo yo no puedo asegurar eso te voy a decir algo te voy a decir algo Raúl Emilio Raúl Emilio duró cuatro años prisionero para decírtelo fue secuestrado y te voy a decir algo fue secuestrado en el Fénix en la cárcel en la cárcel de Fénix y recuerdo yo estaba con mi general Baduel caminando en la cancha cuando sucedió eso y me dijo personalmente a mí a otra persona este régimen no podemos tener piedad cuando esto cambie están tratando de amilanarme secuestrando a mi hijo yo no puedo te voy a decir porque hay un reportero por allí que se llama Medina Sain ese reportero lo iba a visitar agentes del Sevin y tenemos testigos y él quiere que salga por sus redes sociales desmintiéndolo y unos oficiales le llegaron a su habitación y le dijeron ¿por qué a ti te viene a visitar un agente del Sevin para acá? se puso nervioso es que es amiga mía es una amistad que tengo y Medina Sain murmuraba de la familia Baduel y pude ver ayer que colocó cuidado quieren distraer lo que le ha pasado al general Baduel ahora sí es amigo de mi general Baduel hipócrita reportero Medina Sain eres un hipócrita eres un infiltrado y te iba a visitar agentes del Sevin a la cárcel y saliste porque negociaste negociaste tu salida tú no eres ningún prisionero político y te lo digo con moral y te lo digo con la moral y con la frente en alto porque algo sí tengo que fui frontal dentro de la cárcel y lo soy en el exilio también ahí tenemos en pantalla por cierto aparte del equipo de Franklin Caldera miembro de la Operación Aurora ese chat que acabo de poner en pantalla es del equipo de de apoyo de lucha contra los presos políticos y militares y policías políticos desde la cuenta de Franklin Caldera de la Operación Aurora ese chat fue de Sami Venezuela todos unidos podemos salir de esta ley saludos al equipo de Franklin Caldera que por cierto está preso donde lo tienen ahorita Franklin en Ramo Verde Franklin está en Ramo Verde te explico la situación de ese joven joven oficial del ejército fue engañado por el ciudadano Brian te salvaste Brian te fuiste te fuiste porque estamos a punto de capturarte lo que no saben quién es Brian es aquel que se hacía pasar por el primo de Oscar Pérez el cual a mí lo desmintió yo lo desmentí e incluso lo invité varias veces y lo hablé por teléfono con el mismo Brian que por cierto está en Colombia es el cual que vendió Caldera no Brian no está en Colombia Brian está en Venezuela le dieron 10 mil dólares por la entrega de Caldera Brian estaba a punto de recibir cédula y pasaporte colombiano se llevó a Caldera a la frontera con la intención de que iban a comprar unos fusiles y que para una operación una vez que lo llevó allí lo agarró el LN lo reconoció lo llevaron a San Cristóbal ahí estaba Granco Granco dijo este es el muchacho lo montaron en una camioneta del Dijecín y se lo llevaron a una casa de tortura Caldera se escapó y se pudo comunicar con alguno de los oficiales patriotas que estamos en el exilio pero nadie le creyó porque era muy dudosa la situación y él dijo él manifestó que tuvo que dar números de teléfono al Dijecín para poderlo distraer y muchos de los oficiales y tropas profesionales no creyeron al máximo y a Brian lo termina entregando un tío de él que sabía la ubicación y no aguantó la presión de la tortura que el Dijecín le estaba haciendo pero Brian lo llevó a la frontera y luego entró si Caldera no se hubiese fugado y hubiese alertado nadie se hubiese enterado que el Dijecín con el LN ingresó a territorio colombiano y se lo lleva y Caldera tenía todo planificado pero no se esperaba que Caldera se fugara y cuando se empezó a saber esa información salió corriendo de Venezuela y le dieron 10 mil dólares está en Venezuela así que Brian está en Venezuela lástima que no pude no pude se me olvidó decirle al equipo de producción que pusiera la foto de Brian pero mañana hoy mañana hoy se la pongo por Instagram le voy a poner este es Brian el saco paudo que vendió a Caldera para que ustedes sepan cuál es en la cara y por otro lado Granco para los que no saben fue uno de los que liderizó la masacre a nuestro héroe Oscar Pérez que por cierto ahora se deja el pelo largo se deja la barba se lo pinta de negro se lo pinta de amarillo Granco es uno de los que liderizó la masacre del Junquito que es el jefe está de jefe de esta gente de estos de estos bárbaros arrastrados del régimen haciendo el papel sucio de contrainteligencia Granco les voy a poner la foto de Granco también en mi Instagram y la de Brian que vendió a Caldera de la operación Aurora saludos a los miembros de la operación Aurora que sé que están varios conectados por ahí por ahí los estoy viendo los muchachos saludos no voy a nombrarlo pero ahí están cuéntanos por ahí con otro tema eso es con respecto a Leopoldo López y que por cierto mucha gente no sabe que el mismo 30 de abril cuando se le abrieron las puertas a Leopoldo también se le ofreció a Raúl Isaías Maduel salir de su celta cuéntale a la gente que mucha gente no sabe eso mira ya en la cárcel sabíamos de esa operación y teníamos una misión todos los prisioneros políticos en ese momento y estamos preparados uniformados ojo quiero que la gente sepa esa operación realmente era el primero de mayo inicialmente si era una operación que iba a ser real eso no era mentira la operación era real hasta donde nosotros sabíamos tanto así que Norbein Marín y mi persona y lo puedo decir abiertamente porque Norbein ya lo ha dicho éramos partícipes de esa operación para que la gente para nosotros como medios en el canal de Norbein y en el mío divulgar el movimiento y despertar a Venezuela para que fueran en apoyo a ese movimiento que se iba a dar libertario ¿qué pasó después? bueno ya sabemos todo lo que pasó mira a nosotros bueno lo que pasa es que te voy a explicar en Ramo Verde están los que conspiramos los amigos de los conspiradores y los que están porque escuchan o estaban ahí en el momento había un círculo muy cerrado de los que manejamos la información dentro de Ramo Verde y en ese círculo muy cerrado se dijo que teníamos que estar prestos uniformados y una persona que no nos iba a caer muy bien nos iba a buscar a Ramo Verde era una persona del régimen nosotros descontentos pero dijimos bueno si esta es la solución vamos a salir después vamos a ver cómo arreglamos la situación allá afuera si se va a dar la operación y vamos a salir hay que salir de aquí ya sabíamos que alguien del régimen era los que iban a ir a Ramo Verde como te dije éramos pocos los conspiradores dentro de la cárcel y la información se manejaba muy clandestinamente porque dentro de Ramo Verde hay una red de inteligencia contra los presos políticos de las cuales enfrenté mucho y hoy le voy a quitar la careta bueno estando en esa información ya estábamos prestos y nos informan a las 12 de la noche del 29 que cambió la operación que estuviéramos atentos que Guaidó y Leopoldo iban a salir a las 5 de la mañana del 30 en la en Altamira del primero no del 30 el 29 nos avisan que cambió la operación el 29 en la noche al grupo conspirador nos avisan y nos comunicamos nosotros teníamos nuestra forma de comunicación y sabíamos que ya el 30 iba a iniciar la operación a mi general Baduel para que tú sepas le abrieron la puerta y mi general Baduel dijo que no se iba a unir a una operación fallida con el régimen ya él sabía quienes estaban allí y él ya sabía que Christopher se iba a ir del país mi general Baduel cuidando su vida dijo que no iba a salir de la celda y se quedó y Leopoldo López se fue a la aventura para buscar su libertad con Guaidó ahora te pregunto todos los militares del 30 de abril están abandonados en el exilio no tienen manutención tuvieron que entregar los fusiles y dejarlos en Colombia no tienen como mantener a su familia no tienen profesión no tienen trabajo eres un traidor Leopoldo López porque esos militares eran oficiales activos estaban manteniendo a su familia con lo poco que podían y tú los llevaste a una aventura a una aventura que ni tú tenías la valentía de enfrentar porque la ciudadanía salió a apoyarte y tú te fuiste y dejaste a los ciudadanos solos porque si te hubieses ido a Miraflores con los ciudadanos que salieron y con esos militares otra situación hubiese pasado en el país pero te fuiste escorriendo una embajada y dejaste a los militares solos hoy en día ningún militar del 30 de abril recibe ayuda ni de Leopoldo ni de Guaidó ni de ninguna ayuda humanitaria entonces con quien están jugando nos están utilizando como títeres están utilizándonos a nosotros los militares como títeres políticos traidores van a ser condenados cuando esto cambie traidores porque tengo pruebas reales de lo que ustedes han hecho contra nosotros los militares que queremos la libertad de nuestra nación y lamentablemente nuestros ciudadanos están secuestrados porque tenemos unos políticos que no están al nivel de la responsabilidad y de la historia tenemos unos políticos que se arrodillan ante un régimen que tristeza y que vergüenza que pasa con el cojutazo porque Guaidó y los militares no se unieron a Guaidó y porque Guaidó no quiso reunirse con los militares ¿qué pasa con los militares? estábamos estábamos en la cárcel yo tenía contacto directo con los sargentos que asistieron al cojutazo te voy a decir qué pasó allí los diputados estrellas de Gaviarellano de Superlano de Olivares empezaron a llamar militares retirados que estaban desertores por indisciplina que estaban votados de la institución a que se acercaran a Cúcuta pero te voy a dar una explicación un poco más breve en Estados Unidos le hicieron la propuesta a Guaidó y a Leopoldo de viajar una cantidad de 600 oficiales de comando para reunirse en Cúcuta y entrar con la ayuda humanitaria ellos nos quisieron eso ellos negaron con esa posibilidad luego estos diputados sin decirle a Guaidó empezaron a llamar a los militares estos jóvenes unos patriotas otros infiltrados pasaron a Cúcuta a orden de los diputados y Guaidó cuando se encuentra con eso no tenía más nada sino que asumirlo con el show que hizo pero eso no estaba planificado como no estaba planificado Guaidó tuvo que hablar con la diplomacia colombiana para ubicar a esos militares que se unieron a esa labor y cada día iban llegando iban llegando más iban llegando más iban llegando hasta con familia iban llegando unos de corazón y otros infiltrados exacto claro eso se estaba llenando se estaba colmando y bueno tuvieron que buscar un hotel y unos albergues porque no solamente eran militares también eran ciudadanos de resistencia que se unieron y entonces se les convirtió hasta con la familia muchachito vaina si el capital tal y venía con el hijo con la mujer si si entonces el el gobierno interino o los ladrones interinos no tenían la capacidad y no utilizaron la ayuda humanitaria para tal fin y allí fue donde se quedó Alcalá Cordone Cliver Alcalá Cordone una vez que estos muchachos por supuesto estaban allí sin hacer nada este se crea una planificación diplomática para darles el estatus de refugio darle cédula darle un mercado por tres meses y sacarlo del hotel porque ya había indisciplina no había nadie que se encargara de la disciplina de esos militares que estaban allí y pasaban los meses y pasaban los meses y no había una planificación para ellos como ocurrió indisciplina y habían actos fuera del contexto de un militar se tuvo que tomar una decisión política y darle refugio cédula pasaporte y tres meses de mercado hasta que esos jóvenes poco a poco se fueran insertando en la economía de Colombia estos diputados se lavaron la mano cuando cuando no tuvieron éxito y dejaron a Guaidó solo con ese problema ahora esto no le libra las manos a no lo no libra de responsabilidad a Guaidó él como supuesto comandante en jefe que era y con los recursos que estaba manejando de la ayuda humanitaria tuvo que crear una estrategia tú sabes cuántos generales retirados existen con un perfil íntegro con un perfil limpio para dirigir las operaciones militares y para crear una estrategia para derrocar al régimen ah bueno a Leopoldo de Aguaidó se le ocurrió agarrar o seleccionar mejor dicho al mejor de todos al narcotraficante Alcalá Cordones no lograron seleccionar a otro que existe muchísimo te lo puedo nombrar y me sobran las manos y él seleccionó a Cleaver Alcalá Cordones que tuvo la desfachatez de buscar a dos gringos para que le dijeran cómo va a entrar a su país un hombre que fue comandante de la primera división de infantería que quedaba en Maracaibo Estado Zulia es decir no había otro hombre que conociera la frontera como la conoce Cleaver Alcalá Cordones y él tuvo que buscar a dos gringos para que le dijeran cómo entra a su país imagínate tú cuando tú te encuentras al frente un general de ese calibre que tiene que estar precios a la que no los en 10 años 20 años cadena perpetua por traicionero por ladrón por narcotraficante por inmoral porque era inmoral en la fuerza armada era un inmoral y tenía nexos con la guerrilla y nexos con el narcotráfico ahora hablando de Cleaver Alcalá se presentó la operación Gedeon el cual tu persona y mi persona alertamos porque ya tú me habías dado la información desde Ramo Verde y el mismo general Baduel que se le mandó a decir a Yosnar y a otros más que no participaran en la operación Gedeon porque la operación Gedeon estaba infiltrada se lo dijimos muchas veces pero perdimos el contacto con la acción de seguridad con Yosnar como 15 días antes porque él tenía que desprenderse de sus equipos y cayó tú fuiste a unas reuniones donde estaba Cleaver Alcalá Sequea Pico que es rey de Alexander Russo por cierto el mismo que Oscar Pérez denuncia que lo vendió ¿qué viste tú en esa reunión previa a la incursión de la operación Gedeon en Venezuela? porque no te voy a te voy a disculpa que te pasó porque bueno varias personas que estaban ahí me contaron y aparte pues tú también y muchos de los que están aquí por cierto ahorita conectados saben porque algunos de ellos estuvieron allí no te voy a explicar el contexto fíjate yo no me reuní con Alcalá Cordones cuando cuando yo me fugo llegué a Colombia fue mi primera parada me habían dicho de los campamentos no tuve contactos con ellos supe que estaba Hosnar porque tú me lo habías dicho yo no había conversado con él directamente correcto este la operación Gedeon estaba sonando yo no me quise unir si tuve conversaciones con personas en Venezuela que me dijeron que me uniera porque estaba en plena fuga yo le dije que no porque la información que tenía es que estaban infiltrados porque que pasa cuando agarran Alcalá Cordones en Colombia yo estaba en Colombia en ese momento con los 10 fusiles con los fusiles 20 fusiles y lo estraditan a Estados Unidos el capitán Sequea llega al campamento y él dice que ahora es el comandante de la operación Gedeon fíjate tú lo que hacía este capitán él llegaba al campamento y decía quien es el capitán más poderoso del mundo y los tropas profesionales tenían que decir el capitán Sequea imagínate la locura de este muchacho de este oficial el capitán Sequea prepotente eran como 100 100 tropas profesionales él bota como 30 los bota como unos perros unos muchachos que ya tenían porque era la operación libertad primeramente esos muchachos tenían desde agosto del año pasado de ese año pasado que estaban reunidos en el campamento cuando este joven agarra el campamento cuando toma el control del campamento bota como a 30 entre eso bota a su hermano el mayor Sequea que está preso en Colombia bota a Pico también se 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 aparta de él y lo dejan solo en su locura este señor se unió con el narcotráfico con la familia de Alcalá Cordón este doble rueda y se llevan a las tropas profesionales para Maicao para 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 esa zona de Maicao y allí los obligan a montarse en un bote porque iban a entrar a Venezuela y los estaba esperando el régimen porque el mismo narcotraficante llamó a Venezuela que ellos iban para allá imagínate tú entonces por supuesto el régimen estaba preparado en todos los puntos que el narcotraficante les había dicho pero aún más el irresponsable del capitán Sequea que sabía que Diosdado Cabello había dicho en su programa las coordenadas la ubicación continuó con la operación en curso y no cambió la estrategia o la táctica de la operación no se preocupe ese capitán que ahorita esté tranquilito y como está viviendo en el Digecín con una habitación solo con todas las comodidades cuando esto cambie que va a cambiar él va a seguir preso él va a seguir preso y él va a pagar todo el dolor porque epa hasta metió en problema al hermano cuando sucede ahora voy a la parte que tú me preguntas cuando yo llego aquí hubo un compañero un patriota que me dice capitán yo necesito que usted vaya a la reunión no puedo decir quién es capitán yo necesito que usted vaya a una reunión no sabíamos que era con ellos necesito que vaya con una reunión porque va a haber una coordinación allí yo llego a la reunión llego no sabía estaba Caldera estaba Pico estaba Jesús uno de la resistencia que tú entrevistaste estaba Brian estaba el mayor se queda y están unos sargentos de la guardia que no conozco yo llego a la reunión estaba un teniente coronel de la guardia también yo estaba en la reunión y me dicen oye es un honor tenerte aquí capitán Heredia el capitán que se acaba de fugar de ramo verde estaba yo en la reunión no 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 ya ellos estaban entrando a Venezuela para que tú veas la reunión ocurre cuando ellos están entrando y ellos saben que van el primer grupo que lo van a acorralar es más en esa reunión todavía no habían capturado al mayor se queda ni a y allí ellos me dicen están a punto de agarrar a y al capitán se queda y ellos allí hicieron tuvieron una comunicación en directo con Guaidó Guaidó estaba en cuenta de toda la situación entonces ellos me dicen a mí mira Guaidó está en cuenta de esto ahorita vamos a hablar con él únete a nosotros mire mi mayor le dije así mi mayor por respeto porque el mayor sé que es un oficial de comando de la EFOFAC y yo le digo mi mayor con todo el respeto que usted se merece usted está con Pico que en la cárcel dicen que es un traidor todos los que estuvieron con él dicen que es un traidor Pico pero no saben el de Alexander Russo el mismo que Oscar Pérez ha denunciado si yo ven si yo llegué con el concepto que era un traidor porque yo me yo me dejó llevar por lo que dicen mis hermanos los prisioneros políticos porque sé quiénes son de qué están hechos y de la credibilidad que tiene cada uno como ellos saben la credibilidad que tengo yo como ellos me habían dicho que el rey de Russo era un infiltrado yo le dije no aquí está el rey de Russo aquí está Brian que es otro infiltrado disculpe mi mayor yo no puedo estar en esta operación y no me diga nada porque si yo sé algo usted me tiene que matar porque esa información y yo llamé inmediato a la persona que me dijo que le hiciera el favor de ir y le digo aquí está Pico aquí está Caldera aquí está Jesús aquí está Brian y me dice mi capitán muchas gracias por favor retírese de esa reunión lo más rápido posible ellos 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 hasta me ofrecieron unas arepas me la comí compartí con ellos porque no fue enemistad solamente que yo no iba a participar en eso más nada y dije mis verdades frente a frente no lo dije de chisme a mí me dijeron que tú dijiste yo en esto no participo y me retiro y tú 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 son unos infiltrados eso me lo dio a mí otra gente sí 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 bueno te lo dije porque yo llamé yo dije mire aquí está Pico que es un infiltrado aquí está Brian que es un infiltrado y aquí está Caldera que acaba de tener un problema con su operación porque tuvieron unas diferencias entre ellos no sé qué pasó y yo me levanto de la mesa llamé a la persona que me pidió el favor le dije que me iba a retirar él me dijo que sí que esa no era una reunión para eso y nos fuimos luego de eso nos hicieron una llamada y nos invitaron a que nos uniéramos a la operación y nosotros dijimos disculpe nosotros no vamos a ir a una operación salvando al soldado Sequea nosotros somos oficiales y nosotros no vamos a hacer una operación improvisada para ir a salvar a Sequea de su locura y me retiré a mí nadie me quita de la cabeza y la información que nos tenemos que Sequea es un enviado infiltrado por Dios bueno fíjate yo hermano yo no digo mira yo realmente no sé no te puedo dar seguridad porque el hermano quería salvar a su hermano y el hermano decía bueno no pero el hermano decía que su hermano no era infiltrado y estaba toda la familia ahí escuchando entonces yo no sé ojo y me dijo también que eran enemigos ellos entre hermanos entonces yo realmente eso no te preocupes que aquí va a llegar un momento de investigación porque ellos tienen que rendir declaraciones en Venezuela con justicia y con verdaderas autoridades reconocidas y tienen que explicar qué pasó en esa operación porque si ellos nos dicen la verdad de lo que sucedió bueno van a tener cadena perpetua en Venezuela tenlo por seguro porque seré el primero que levantaré la mano para que le impongan cadena perpetua porque llevar a militares patriotas a la muerte eso es inaceptable y de allí y de allí nace el fantasma pantera que quiso entrar a Colombia empezó a captar un poco de gente un poco de militares enviado por el régimen le pegó a un sargento porque lo que lo quería infiltrar me ofreció disparos a mí para que sepa me ofreció disparos a mí porque no me quise reunir con él el supuesto capitán Huope lo agarró la inteligencia colombiana lamentablemente el país Colombia no tiene políticas para dejar preso a los infiltrados le dijeron al supuesto Huope o te quedas aquí preso o te enviamos para Venezuela envíeme para Venezuela cuando lo deportaron a él lo dejaron libre espérate cuando lo deportaron a él lo dejaron libre y colocaron preso a un compañero que estaba desertor de Venezuela y está preso en estos momentos y ese individuo que tú estás poniendo en las imágenes es un infiltrado del régimen y quiso quiso hacer una operación para llevar a todos aquellos que estaban en contra a Venezuela yo no me quise unir si me tocó me trató de ubicar pero yo no disculpa los años que tengo de experiencia en esta lucha no van a dejar que un insignificante como ese me lleve al matadero cuando tú sabes que decía él que él era un capitán de navío y lo primero que le pregunté fue dígame en qué promoción usted se graduó él no sabe que nosotros los militares tenemos un código los sangre azules tenemos un código y nosotros sabemos en qué año nos graduamos conocemos las promociones y tenemos un libro de promociones que no podemos ubicar entonces él me dice no yo soy una promoción que el régimen graduó de tropas profesionales cuando lo investigué era un civil infiltrado haciéndose pasar por capitán huope y captando a militares que de verdad querían la libertad de Venezuela que trajo como consecuencia escúchame Wender disculpa que trajo como consecuencia eso o que ha traído como consecuencia la operación hedión y esa del capitán huope que los militares ahora estén escépticos cuando nos queremos reunir porque por supuesto entra la desconfianza será que heredia es real o es un infiltrado será que los de aurora un ejemplo son de verdad o son infiltrados entonces se perdió la confianza y una de las cosas que estoy haciendo y esta entrevista en la que tú me has dado oportunidad quiero hacerle un llamado a todos los militares en el exilio el capitán heredia jamás traicionará el juramento que hizo en la academia militar de Venezuela jamás traicionará el juramento que hice con los prisioneros políticos y jamás traicionaré el juramento que le hice a mi familia de luchar en vida hasta lograr la libertad de nuestra nación entonces tenemos que unirnos por supuesto hacerlo de la mejor forma porque ya todos nos conocemos pero no vamos a permitir que venga otro militar en el exilio otro agente de inteligencia haciéndose pasar por protagonista a querer infiltrarnos y llevarnos al régimen como le hicieron al caldero Angelo bueno para los que no saben esta persona que le pasamos ahorita en pantalla que la tengo en mi Instagram también para que entiendan hay un video que les puse yo en Instagram donde este ciudadano que mostramos ahorita en pantalla se hacía pasar por Pantera Pantera los que no saben era uno de los miembros de la operación Gedeón el primero que cayó en combate contra el régimen y este hombre se hacía pasar por Pantera incluso incluso en mi Instagram está un video que no lo puedo poner en YouTube por razones obvias es violento donde le da una golpiza y humilla conjuntamente con otros no era un delincuente era un delincuente y le dice yo soy Pantera Canera Metal que no es un civil que se hace pasar por militar para engañar y confundir para que caigan en las trampas del régimen igual que pasó con un rey de realización de ruso que era un civil y el régimen lo puso como militar con carne y todo para implicarse en todo esto pero bueno hay muchas operaciones que mucha gente lo ignora tú sabes que hay gente que dice bueno pero alguien cuando van a hacer algo en Venezuela ¿qué va a pasar? y yo le digo a la gente bueno es que acaso la gente se olvida de lo que han hecho varios militares civiles que están ahorita muertos otros presos y otros en el exilio justamente por intentar hacer algo por Venezuela pero también hay que reconocer Angelo que algunos grupos militares de buena fue han actuado se han organizado pero siempre ha habido una mano pelúa que los termina dividiendo los termina haciendo pelear unas provocadas por el régimen otras por el liderazgo por el ego por la ambición y otras también grupos que realmente se han reunido para luchar por Venezuela pero hay un otro grupo que se han unido en este negocio de la diáspora venezolana de la situación económica política y social de Venezuela así como hay un negocio con los inmigrantes venezolanos también hubo en su momento grupos que se hacían llamar resistencia armada que lo que hacían era beneficiarse de dinero y hay que tener mucho cuidado con eso porque entonces la gente ya no confía porque ciertamente hay gente que quiere financiar o en su momento quería financiar movimientos en contra del régimen ciertamente sin dar detalles pero ahorita la cosa está más pelúa porque si han habido gente que se ha aprovechado de todo esto y ha instorsionado eso es lo lamentable pero quiero decirle a mucha gente que Venezuela nos duele a muchos y que más temprano que tarde van a caer payasos y marromeros y que yo sí creo y confío en la libertad de nuestro país Puente va a ser inelegante disculpa me están informando en este momento que Maduro renunció a la mesa de negociación por el tema de Alex Ah eso es por supuesto que era obvio que iba a pasar entonces entonces vemos esa mesa de negociación no iba a ningún lado es un payaseo era un para papá no entonces entonces vemos ahorita a Leopoldo López que va a querer recoger todas las palabras que dijo y va a querer quedar bien ante la opinión pública nacional e internacional que se vaya a la base de huequine Leopoldo y todo eso cuerdas de políticos porque el problema es que ya salís del régimen pero también salís de esa cuerda de corruptos políticos a la cara de cómplices del régimen Wender 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 mi amigo me queda poca batería voy a entrar en resumen este quiero decir dos puntos que nos quedan los infiltrados en ramo verde los infiltrados en ramo verde policía metropolitano molina le pasaba información a Boston Silva policía metropolitano arube era el informante de el general llanes el almirante que ya salió el vagabundo ese se llama Manuel Llanes Villegas le hizo daño a mi general fue la que fue el que le pasó toda la información a la periodista Madelaine García y por ese almirante trasladan a mi general Baduel a mi persona y a otros compañeros a diferentes cárceles a partir de ese momento el general Raúl Lizaía Baduel pasó de ramo verde a la tumba gracias a ese almirante Manuel Llanes Villegas y gracias a la periodista Madelaine García no te preocupes Madelaine disfruta disfruta tu periodismo en Telesur algún día te sentarás en el balcón en el bancón de los acusados y tendrás que rendir declaraciones porque le hiciste daño no solamente si 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 eso fue eso fue a raíz de un informe que hizo el contra almirante Manuel Llanes Villegas al departamento del Dijecín y trasladan a mi general Baduel todo lo que están diciendo allí es mentira y se llevan a mi general Baduel a la tumba y a partir de ese momento lo dura duros secuestrados como un mes su familia no sabía donde y a partir de ese momento el sufrimiento de la prisión gracias a esos dos seres y por supuesto al régimen y por supuesto al régimen y hay un teniente coronel de piso 2 que se llama Serrano que está ahí con él gira la imagen teniente coronel Serrano de piso 2 estaba ahí y hablaba con él para sacarle información y dársela a los agentes del Dijecín vuelvo y repito la red de inteligencia que existe en Ramo Verde Luis Molina policía metropolitano Aruve Pérez policía metropolitano vicealmirante que ya está en libertad Manuel Llanes Villegas que está en libertad en estos momentos invitó a pelear a mi general Baduel en Ramo Verde y el teniente coronel Serrano se creen los pranes del penal y le han y han maltratado a muchos prisioneros políticos desnudándolo pegándole les caen en grupos además quisieron votar para que tú veas quisieron votar del penal a través de firma al político Vasco de Acosta y di la cara y desmantelé el trama que querían hacer para sacar a un hombre y un luchador que se llama Vasco de Acosta y hago esta denuncia pública por todas aquellas personas que sin saber lo que pasa dentro de Ramo Verde andan diciendo pobrecito los policías metropolitanos que han torturado a muchos prisioneros que han estado dentro de la cárcel y si quiere que lo que lo nieguen que lo nieguen que hay bastantes testigos hay bastantes testigos que están en libertad paso a otro tema paso a otro tema y lo hago disculpa que tome la seriedad porque no tengo mucha batería y estoy en un lugar estoy en un lugar que no tengo esa posibilidad por resguardar mi imagen y mi integridad quiero hablar sobre mi general Raúl Isabel y quiero que sepa la juventud militar y los ciudadanos que estas son las cosas que él me contó a mí y es mi responsabilidad decirlas porque él estaba preparado para darle la explicación a todos los venezolanos de cada una de las preguntas y dudas que tenían sobre él para que sepan y es una primicia mi general Baduel no actuó en el golpe de estado en 1992 siendo fundador del movimiento y hay una persona que lo puede certificar que es el teniente el teniente coronel retirado Urdaneta Hernández fundador del movimiento eran los fundadores del movimiento MBR 200 eran el muerto Chávez Acosta Carles Raúl Isaías Baduel y el teniente coronel Urdaneta Hernández en una reunión de ellos ya estaba muerto Acosta Carles en una reunión de ellos tres mi general Baduel Chávez y Urdaneta Hernández Baduel dijo que la misión del movimiento no era apoderarse del poder político y Chávez y Chávez dijo que sí y a partir de ese momento Baduel se desligó del movimiento por eso es que mi general Baduel el día del golpe el día del 4F mi general Baduel estaba en la escuela superior del ejército él sabía del movimiento pero no participó y no fue por cobarde como dicen por ahí fue porque no quería el poder político él decía que la lucha era institucional una vez que Chávez toma el poder toma una reconciliación con mi general Baduel y por supuesto él sigue su vida militar él sigue su carrera militar ahora llega 2002 30 de abril las personas lo juzgan porque él y que trajo a Chávez bueno le voy a contar a la juventud sobre todo el que tenía que tomar el poder político en el país era el difunto Enrique París Tejera adeco y Efraín Vázquez Velasco comandante general del ejército le prohibió la entrada fuerte porque Carmona le dijo que si lo llevaba a Miraflores él iba a ser su ministro de la defensa Vázquez Velasco cerró la alcabala seis y se llevaron a Carmona a Miraflores y Carmona no tenía planificado qué tenía que hacer no había un plan de gobierno estructurado y empezó a destituir los poderes inclusive la asamblea nacional que es elegida por el ciudadano y cuando ocurre eso señores se está violando la constitución y no había control por supuesto y los generales en ese momento como Néstor González González el general de brigada Huaycalpuro Lameda y el capitán el almirante Carlos Molina Tamayo no tuvieron el carácter de hacer una junta militar lograr pacificar el país y encaminar el país a unas elecciones a raíz de ese descontrol y a raíz de ese vacío de poder porque habían eliminado el segundo poder constituido por los ciudadanos que era la asamblea el Alba Duel se vio obligado a me escucha se fue la ahora sí te escucho bien ajá sí se vio obligado a traer a Hugo Chávez al poder pero fue culpa del alto mando militar que todos eran superiores de Chávez en ese entonces que no tuvieron el carácter de hacer una junta militar para llevar al país a elecciones y Carmona se volvió loco y destituyó todos los poderes gobernadores entonces que tenemos que hacer los militares cuando hay una ruptura del hilo constitucional que hubiese hecho un militar cuando ve que al poder se monta una persona o lo asume una persona que no tiene coherencia y que está destituyendo todos los poderes como si fuese un papel y no llevó al país a una transición como debía ser hay que tomar las acciones ahora ahora que el general Baduel continuó con su larga carrera militar yo no lo puedo criticar no soy quien pero si sé que el día de su retiro y dio un discurso en cadena nacional donde criticó el socialismo escuche escuche dígale dile a la gente eso creo que perdimos el contacto con Angelo creo que perdimos el contacto con Angelo mire mucha gente no sabe que interesante todo bueno y ahí vamos a ver si después luego habrá una segunda parte de esto más adelante porque hay muchas cosas que están por allí también que hay que decir mucha gente ve un discurso que pone por ahí de Baduel el día de su retiro y ponen la parte nada más que quieren poner pero no ponen la parte donde en el discurso Baduel habla del socialismo ese echándole a la mierda y habla institucionalmente y le da un mensaje al país yo quiero que ustedes vean ustedes mismos por su propia cuenta y yo no le quiero lavar la cara que a nadie quiero que muchos sepan el porqué Oscar Pérez Camaripano y muchos militares más y por qué el régimen le temía tanto a Baduel y por eso lo mantuvieron preso y lo mataron porque tenía el liderazgo en la fuerza armada y se le reveló pudiéndose quedar Baduel como ministro o en una embajada siendo parte cómplice del régimen de Maduro entre todo en la trama de corrupción él prefirió retirarse e irse al terreno político y enfrentarse directamente al régimen desde Venezuela desde Venezuela aquí estamos en vivo ajá desde Venezuela tenemos al capitán Ángel Oredio creo que se le fue ajá se le fue ajá estamos en vivo ya va para que te discurses aquí porque la gente no voy a creer que terminamos así estás en vivo Ángel mándale un mensaje a la gente bueno le pido disculpas a toda tu audiencia estoy en un lugar donde no tengo las comodidades de poder cargar el celular y poder mantenerme con energía constante te doy gracias por la oportunidad que me diste Wendel de expresar lo poquito conocimiento que tengo es importante que la juventud crea que la juventud analice que no se deje llevar solamente por lo que sale en las redes sociales hay que buscar los libros hay un libro que hizo Ángela Sago esposa de Napoleón Bravo que se llama La rebelión de Los Ángeles puede ser una referencia pero yo tuve gracias a Dios la oportunidad de tener la la oportunidad la experiencia de que mi general lo ha vuelto esas preguntas que estoy seguro que le iban a hacer una vez que saliera de prisión tuve la oportunidad que me la contestara en privado y la quise compartir con ustedes y creo que llegué al punto donde él se retiró de la fuerza armada para no hacerle daño a la institución y donde él criticó en cadena nacional frente a Chávez criticó al socialismo son pocos los que han tenido el coraje de hablar frente a Chávez creo que después de María Corina Machado fue el general Raúl Isaias Maduel quien tuvo el coraje frente a la opinión pública nacional e internacional de dar un discurso del nivel de un ministro de la defensa diciendo que si continuábamos por el sendero del socialismo íbamos a llevar al país a una debacle es la debacle la que nos encontramos no estoy defendiendo los errores que pudo haber cometido como militar pero sé que como hombre que como soldado como dijo su hija murió con las postas puestas no puede ser militar el cobarde el que carezca de dignidad y punto honor y el de relajada conducta y él practicó en la cárcel y en cada momento decir la verdad sé frontal y nunca obligarse ante el régimen le llevaron dos indultos a la cárcel y no lo aceptó le llevaron a la tumba de que saliera y se fuera del país y no lo aceptó y le dijo una frase a su esposa le dijo una frase a su esposa que dice así yo espero que la vida nunca me coloque en la encrucijada de tener que tomar una decisión de salir en libertad o abandonar a mis hijos su esposa le dijo pero es que tus hijos están contigo no mis hijos los soldados de Venezuela es un hombre que murió con la institución y lo dijo con toda la responsabilidad que amerita sin importar que mañana me critiquen compartí con el general salvador y me siento orgulloso digan lo que digan muchas gracias que Dios te bendiga a ti y a toda tu comunidad de audiencia gracias a ti ángelo por permitirnos esta exclusiva más allá más allá de todos los medios internacionales incluso que han intentado hacer contacto contigo para entrevistas nos faltó mucho pero la gente aquí en el chat bueno si vieras lo que te escriben bueno maravilloso muchas cosas maravillosas ángelo te desean todo el éxito claro hacen preguntas también pero bueno lastimosamente no pudimos terminar pero se dijeron muchas cosas gracias a ti ángelo gracias por la amistad por la confianza que has tenido en nosotros y nada que viva Venezuela libre y Dios con nosotros Wender quisiera un minuto para enviarle un mensaje a toda Venezuela estás en vivo yo estoy seguro que vamos a lograr la libertad y sé que mi posición es un oficial de comando a nivel táctico y volveré a mi institución como es el sueño que tienen todos los militares tropas profesionales que desertaron el régimen para tratar de reunirnos para liberar a nuestro país vamos a volver a la institución porque yo quiero en mis sueños ser un segundo comandante ser comandante de una unidad táctica y ser un glorioso general de mi país amén y lo vamos a lograr lo juro por Dios todopoderoso lo vamos a lograr porque nosotros somos los buenos el régimen maduro el millón de Diosdado cabello y toda su cúpula criminal son los que deben irse de nuestro territorio Dios los bendiga y mantengamos la fe en Dios todopoderoso que encontraremos la luz al final del túnel muchas gracias Wendry que pase buena noche gracias a ti mi hermano bendiciones bueno tuvimos al capitán emotivas palabras finales el capitán Ángelo Oredia ya los que llegaron tarde pueden ver el programa valió la pena yo pensé que el programa iba a durar tres horas pero bueno la batería de Ángelo en las condiciones como está en la clandestinidad no son las más óptimas pero agradecemos su confianza la confianza que tuvo en nosotros siempre Ángelo como así muchos otros militares civiles que están presos en Ramo Verde en las mazmorras del régimen en el helicoide que han confiado en mi persona con información con material con videos con fotos y que nosotros hemos cumplido con ellos y con nuestro país esto es una ventana de herramienta de lucha como siempre le digo yo no soy periodista yo soy un legislador de mi país esto es una pequeña ventana de nosotros para decirles la verdad cuántas verdades nos se dijeron aquí de las cuales yo les he comentado mucho tiempo atrás de repente los distractores decían una cosa a otra bueno aquí les está corrobando Ángelo muchas cosas como vamos a tener en lo sucesivo porque voy a retomar la onda de las entrevistas que no son fáciles que no son fáciles vamos a tener entrevistas con militares con policías con civiles con políticos pero siempre levantando la voz ahorita nos acaban de informar que ya el régimen se levantó de la mesa de México sabíamos este payaseo esa pérdida de tiempo por el tema de Alex Sáenz eso es pura excusa lo que si yo creo que confío y tengo la fe en Dios en que Venezuela será libre ¿cuándo? no sé la fecha el día y la hora la pone el que está arriba si usted quiere quitarme mi fe y mi esperanza no pierda el tiempo si usted quiere perder la fe y su esperanza ese es problema suyo pero no pretenda quitarme la mía cuídense mucho gracias a todos suscríbanse a nuestros canales de lucha de verdad síganos en Instagram le voy a poner un material en Instagram dentro de un ratito y pendiente de los dos canales de YouTube estamos en vivo en los dos canales sin límite cuando enrique cuando enrique sin fiel en Instagram arroba soy con el Enrique y arroba con el Enrique de verdad aquí está en mi tele el Instagram de Angelo Angelo Heredia con Y Angelo Heredia gracias a mis moderadores gracias a nuestros seguidores mañana o este domingo vamos a hablar un rato domingo de tema libre conversatorio conversatorio preguntas y respuestas nos vemos este domingo ok cuídense mucho si les quiere que Dios les bendiga que viva Venezuela libre que viva América libre de dictadores comunistas Dios les bendiga mi gente gracias a suscríbete